¿Cuál fue el primer videojuego anime de la historia? Actualmente estamos en la cúspide de las colaboraciones entre anime y los videojuegos. El mayor exponente a esto por supuesto es Fortnite, que cada vez hace más canon en batallas que solo existían en nuestras cabezas cuando éramos solo unos niños, ¿a poco no? También podemos disfrutar de un crossover como Jump Force y nuestra infancia no hubiese sido la misma sin el gran Bubokai Tenkaichi 3 en nuestras Playstation 2 o Xbox chipeadas. Los videojuegos y el anime son una fuerte y rentable pareja que nos ha acompañado a lo largo de los años. No obstante, ¿alguna vez se han preguntado cuál fue la serie en obtener dicho honor? Y déjenos decirles que no fue Dragon Ball, aunque probablemente está entre los primeros, pero el pionero en esta ocasión fue nada más y nada menos que la única franquicia Lupin the Third. No, no tiene nada que ver con la serie de Netflix. El juego en cuestión fue un arcade creado por la desarrolladora Taito en 1980. Época en donde hemos de destacar que tanto el anime como la industria de los videojuegos estaban aún en sus inicios y para saberlo, solo es cuestión de mirar los sprites. Porque eso de Lupin solo tiene el nombre y la disque silueta del personaje. ¡Solo mírenlo! Fácilmente puede ser confundido cualquier otra cosa o personaje. ¡Solo usen su imaginación! El juego se basaba en robar toda la plata que pudiéramos sin que la policía y perros que rodean nos detectaran. Sin duda un gameplay de sigilo bastante curioso y llamativo, el cual nos recuerda el peor videojuego basada en una película. Así es, estamos hablando de la cochinada de E.T., el cual fue tan odiado y detestado tanto por los críticos como por los fans. Fue tanta su horrible recepción que el desarrollador que fue Atari tuvo que ocultar su existencia. Tanto así que los directivos decidieron desaparecer todos los cartuchos sobrantes junto con su vergüenza. No fue sino hasta el 2014 que se encontraban enterrados en un desierto de Nuevo México. Algo extraño si nos lo preguntan, por cierto. E.T. fue lanzado tan solo dos años después que Lupin the Third. Y si por alguna razón se lo están preguntando, el caso contrario es decir, el primer videojuego en ser llevado al anime fue nada más y nada menos que es Super Mario. Sí, así como lo oyes. Super Mario tuvo una película anime llamada Super Mario Pitchhime Kyushutsu Daisakusen. Y fue creada por el ya reconocido estudio de animación Kyoto Animation. Y sobre la historia de la película, pues bueno, sé Super Mario. ¿De qué crees que se trata? Aquí algo curioso es que en esta adaptación Luigi no es de color verde. Y si tienen ganas de mirarla, la pueden encontrar restaurada en YouTube y completamente subtitulada al español. Y alerta de spoiler, Mario no se queda con la princesa. En fin, ya sabes cuál fue el primer videojuego anime de la historia. Si te gustó el video no olvides dar tu like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerda que subimos videos todos los días. Bien, si se nos pasó un dato importante, no olvides dejarlo en los comentarios. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima. Adiós.